Hola chicos,venidos a mi canal otra vez más. En este video estaré haciendo un vlog navideño y por cierto, feliz navidad a todos ustedes. Espero que la pasen bien o que la hayan pasado bien. No sé cuándo van a ver este video, así que lo que sea, ¿ok? Y bueno, en este video les voy a mostrar lo que Tanisha va a ponerse y sus regalos abriéndolos y todo. Así que vamos a comenzar. Acá estoy en el arbolito, este es el arbolito. Y aquí tenemos los regalos de Tanisha. Estos regalos también son de Tanisha. Vean, tenemos uno, tenemos dos, tenemos tres, tenemos cuatro, tenemos cinco. Así que estos son de Tanisha. Ya quiero ver qué felicidad. ¿Cómo? No, ya quiero ver cómo se va a poner cuando los abra. Vamos a ver si los abre sola o si me va a tocar ayudarle. Y ahorita vamos a buscarle ropa. Vamos a buscarle ropa. Ignoren esto acá. Acá tengo sus cosas. Yo estoy un poco desordenado o no ordenado. Y esto es lo que se va a poner, chicos. Se va a poner este vestido. Déjenme se los muestro acá. Se va a poner este vestido. Obviamente navideño, ¿verdad? No sé qué le pasó a eso, pero bueno. Se va a poner este vestido, vean, rojo, 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 rojito con estrellitas y todo súper lindo. La tengo que bañar. Ahorita son como las 11 y algo, chicos, y todavía la tengo que bañar. Porque obviamente cómo va a pasar Navidad sin bañarla. Venga, acá está toda la ropa de ella. También la había comprado, había otro de Navidad, pero ese era el más sexy que estaba. Obviamente ella tiene que andar súper sexy, mi niña hermosa. Y bueno, que eso es todo. Y por cierto, chicos, le voy a poner un pañal también. ¿Esto sería el pañal por qué? Pues porque anda con el periodo y pues no queremos que ensucie los sillones o los vestidos o lo pezado, ¿ok? Así que le voy a poner pañal de estos. Y si se orina, pues obviamente el pañal se consumiría el miado. Le podría poner pañal de los otros, pero el otro sí se le pasa el orín. Así que no, entonces le voy a poner uno de esos. Y pues sí, chicos, vamos a ir a bañarla ahorita. Y ya. Ok, y bueno, yo la baño allá en la bañera, obvio. Y vamos a abrir la cosita de agua. Y acá tengo esta pana, aquí en las cervezas. Entonces la lleno para bañarla obviamente con la panita esta y así. Para no prenderle todo el chorro. ¿Ese? Y oigan, esto como que está bien frío. Obviamente no la baño con agua fría, la baño con agua tibia. A ella no le gusta bañarse. Y por cierto, chicos, vean qué tenemos aquí. Tenemos dos perritos más. Yo sé, nadie sabía de esto. O al menos si me sigues en Instagram de mis perritas, ya sabían que tenía perritos. O sea, más perritos. Este es machito. Y este es un hembrita. La hembrita me nació sin la manita esta. No, o sea, sí tiene la manita, pero solo la mitad. Y tenía otro, chicos, pero lo vendí. Lo sé. Uy, 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 uy. Es lo que hablo, eso tiene que llenarse. Como, llenate. Pues sí, lo vendí. Tier creo que fue. Sí, y creo que solo me voy a quedar con estos dos. O si no solo con uno, pero creo que con los dos. Si vendo uno, pues yo les dejo saber. Pero creo que es como más posible que me quede con los dos. No estoy segura, chicos, conste. Y bueno, vean. Ella se llama Chanel. Ella es niña. Ella se llama Chanel y él se llama Tyler. Esos son tremendos. Yo sé, duerme en cama de mujer. Esta era la cama de la tenis. Ahora la cama de la tenis es esta. Yo sé, ignoren la almohada, chicos. Lo que pasa es que esta es la verdadera almohada de ellos, de ella. Pero, pues, anda con el periodo. Entonces, le pongo esta para que no manche la verdadera. Aunque ya la manchó mucho. Ustedes tienen que ver. Este está súper manchado. Y bueno. Ahora sí, chicos, vamos a bañarla. Yo la baño con este champú. ¿Dónde está? Este. Que es de caballo. Yo le vi en YouTube que era súper bueno para los perros. Y entonces le compré este. Y vamos a bañarla. A bañarla. Bueno, ya salió del baño. Acá la tengo. Y ahorita la vamos a secar. Después la tenemos que peinar, vestir y todo. Vean cómo se ve. No parece ni perro. Pero ya la van a ver en unos minutos. Se va a ver. Uf. Diva. ¿Verdad, Tani? Tani, di que sí, Tani. Uf, uf. Pero ahorita la vamos a secar. Esto es lo que hago yo. Sí, después de bañarla siempre la peino. Acá está un poquito de regalo. Ella se está poniendo hermosa para su primera Navidad. Qué bonita. Y bueno, después que el paso se peine, le paso este otro. Porque este es como más finito. Entonces, por si le había quedado algún nudo que el otro no pudo sacar. Entonces le paso este. Y sí le peino la cara, chicos. Nada más que eso ya por último. Y se fue. Dios, amigo. Tani, chame. No me digas. Uy, uy, no. Uy, no. Oh, my gosh. Pero eso se ve puro así de miedo. Oh, my gosh. Tani. Y bueno, en la cara ahorita se la voy a peinar. Le voy a hacer una colita. No le voy a poner el vestido todavía porque lo anda de arrastra. Y el vestido es súper simple de romper. O sea, no sé si me explico. Pero sí, ustedes saben a lo que me refiero. Entonces lo voy a poner ya aquí a las 8. O después cuando yo me bañe. Porque así yo la puedo ver si qué está haciendo. Si lo está, no sé, qué atrae en algún lado. O cosas así. El pañal igual. Lo voy a poner a las 8 ahorita. Después de esto solo lo voy a dejar que se dé para su camita. A acostarse para que la noche empiece. ¿Verdad, mamita? Que empiece. Ella de verdad. De verdad que dirá que hago con esta loca. Pero no importa. Y bueno, la vamos a peinar de su carita. La colita sí se la podría hacer ahorita. Pero se la voy a hacer ya por último. Porque para que le quede súper bonita. O sea, sí, no entiendo así. Ok, anyway. Y ya. Pues vamos, vamos, vamos. Están bonitos sus ojos, miren. Si escucha a mi mamá, está regañando. Pero bueno. Ahora sí. Oh, vean chicos. También la peino con este peine. Este es más suavecito. Este es de bebé. Entonces me imagino que esta ya como que le hace masajitos. Y bueno. Vamos a peinarle la cara, como dije. Y vamos. Hay una chica de alopeño. Y bueno. Este es el tamal de Tanisha. Obviamente es tamal guatemalteco, por cierto. Y sí. Así que se lo vamos a pelar. ¿A pelar se dice? Sí. Sí. Y se lo vamos a dar. ¿A qué se lo damos? En el plato. Ah, sí. Ok, so. Vamos a abrirse y lo voy a ir todo con ustedes. Porque estoy ganando con una mano. Así que me cuesta. El tamal se ve así, por cierto. Tamal de Tanisha. En ese plato porque es el único que tenía. Así para donde cupiera el tamal. Y ajá. Vean que sexy se ve. Este también está logrando ahí. Bien. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! No le gusta la luz aquella, se le queda viendo como, ¿qué es eso? Bueno, vamos a abrir los regalos ahora, los de la estrella los voy a dejar de último. Y si, este es el mío, ¿dónde está el mío? Este es el mío, ese es de él y ese es de mi mamá, ese es de mi papá. Y el resto de la tenischa, yo sé, ella tiene un montón. Y ese ya es por último. Ok, por alguna razón, eso tiene servilletas, no sé por qué razón, ¿verdad? Pero bueno, y la cava. Espérate, güey. Oye, aquí voy a estar yo sola. Oye, toma. Amaya, ¿este es de Ryan? Toma. Se cayó. Aquí no se dice malcriadezas. En este perfil no se dice malcriadezas. Ok, tenemos que leer este libro. No, mentira. Aquí hacemos una cosa. ¿Sabes? ¿Sabes, baby? ¿Sabes? ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es esto, güey? Chuta este, güey. ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es esto, güey? ¡Cheese, baby! ¡Oh, no! Ok, este blog no es mío, es de mis perritas, ¿ok? Yo no sé por qué, pero bueno, ya después cuando hablo de la tanisha, les enseño que le regalé. Aquí está la noticia. En la mayoría son de ella, todos son de ella. Ah, bueno, este otro es mío, que mi amiga me dijo que lo abriera. Ustedes saben, en Navidad, pues yo lo abrí, pero ya que lo abriera. Pero aquí lo puse. Son estas pantuflas, esta esponja y una cadena. Y ajá, y ok. Voy a armar esta cámara y ya vuelvo. Bueno, ahorita vamos a abrir los regalos de Tanisha. Y acá tenemos este. Ella está abriendo uno acá, ¿toma? Ábrelo. Disculpen mi papá, chicos. Toma. Disculpen. Y vamos a abrir este. Y bueno, este, aquí, Tanisha, ábrelo. Ábrelo. Ya que Tanisha no lo quiere abrir, ella se lo va a abrir. No, mentira, no, quizá. Bueno, vamos a abrir este primero. No, ¿saben qué? Vamos a abrir, ¿saben qué? Vamos a abrir este, porque este tiene galletitas. Así que vamos a abrir. Tanisha, ay, Tanisha, ábrelo. Mira, ábrelo. Ábrelo. Este ya está como nada. No se abre nada. Y bueno. Y ganan las bozas, chicos. Pero bueno, este es el primero. Este es el primero. Y este tiene galletas. Tani, mira. Galletas de Navidad. Miren. Y mira, mi papá, chicos, que está tomado. Y bueno. Vamos a abrir. Ok, entonces mamá, traeme la tijera, please. Y bueno, aquí la vamos a abrir, porque nadie me quiere traer la tijera, entonces es con un lápiz, ¿no? ¡Eh, galletitas! Mira, Tani, qué rico. Tani. ¿Quieres una? Toma. A ver, te voy a dar a probar. Sí, sí, sí. Espera, chicos, voy a poner esto más para arriba. ¡Uy! Me sacó esta cosa. Ok. No sé si le van a gustar. Ok. So, aquí están las galletas. Toma. Le voy a partir una mitad, porque está muy grande, y si no se ve... ¡Uy, no! ¿Quién parte eso? Ahorita se va para adentro, van a ver. ¿Sabes qué, Tani? Las galletas van a ser por último, porque si no se me va para adentro a comerse la galleta, entonces no queremos eso. Queremos que esté en el video. No, porque hay que estar en el video. Ok, la siguiente que vamos a abrir es... ¿Qué está haciendo la otra? Vamos jugando con la chiquita. Es esto. Y como dije, ya se fue. Miren, este trajecito es una bata de Navidad. Oye, suéltalo. Ay, suéltalo. Ok, y es de Navidad, obviamente. Tanisha, ven. Tanisha, pruébate el traje. Se lo vamos a medir. A ver cómo le queda. Espera, vamos a hacer esto acá. Ok. Uy, uy, no, 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 no. Uy, se le quedó la patita trabada. Le vamos a medir este y con este va a seguir abriendo los regalos. Ven, Tani. Antes que pase Navidad, ¿verdad? No se lo vamos a poner después de Navidad. Ah, por cierto, chicos, yo me cambié. Se me olvidó decirles, se me puse una pijama. Perfecto. Vean qué chulo. Ay, Dios mío, este aquí va comiéndose las cosas. No, dame eso. Ok. Y vamos a abrir este. Yo estaba emocionada por abrir este, chicos. Es que está lindo. A ver, vamos a poner esto un poquito más. Ok, probablemente este sea de... De... Más de aquellos porque la Tay ya juega, no juega mucho. Pero ahorita vamos a ver. Tani, mira. Mira la Tani, chicos. Ay, ya. Ni le importa. Tani, mira. Qué lindo. Y... La bolsita se traía esto. Que esto está perfecto para el size de ellos. Miren. Ay, miren a Tani. Esto sí le llama la atención. Tani. Y ella traía esta. Y obviamente trae más juguetes. Todas estas cosas son para los dos, chicos. O sea, para él, para ella y para ella. Toma. Y a ella no le gusta mucho jugar, chicos, pero a ellos sí. Y este es otro juguetito. Tani. Tani. Y... Tengo que ir a traer otro afuera. Vale. Y también trae esta pelota. ¿Dónde está el baño? Esta pelota. Esta sí le encanta a Tani. Porque le gusta que se la tire y ir a traerla. Y por último trae esta otra pelotita. Ay, estáis bien. Que esta, pero siento que la va a romper rapidísimo. Porque es súper suavecita. Y creo que así sí le gustan a ella. ¿Verdad, Tani? ¡Wiii! Sí, ok. Y después tenemos este otro regalo aquí. Que este me encanta. Yo lo estoy abriendo por allá, chicos. Porque ella no está abriendo nada. Vean. ¡Vean la otra! Se fue allá a jugar. No se ni me había dado cuenta. Allá está. Tan linda. Ok. Y ahora vamos a abrir este. Y este es un hermoso chupete. Tani, mira. Y por último tenemos este. Este es... Ropa y otro juguete. Vean. Está este. Y es un conejito. Este es así si le gustan a ella. Ay, este le va a encantar por los ojitos. Le encanta quitarle los ojos. Y... Y ese que es peligroso porque se lo puede tragar. Pero no se los traga. Y bueno. Y este. Vean qué chulo. Este me encanta. Esta... 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 No sé cómo se llama. Esta ropa. ¿Estás bien, güey? Y bueno. Esta es así. Vean qué chulo. Es de lona y súper lindo. Y bueno. Esto fue todo lo que le regalé a Tani. Vean qué chulo está. Tani. Oh, sí. Le vamos a dar la galletita. Tani, mira las galletas. A ver, Tani. Prega una de estas. Tama. Está como durita. Y vamos a servirme otro tamal. Y ajá. Estas son las galletitas. Y creo que sí les está gustando porque se las está comiendo aquí. Y bueno. Sí. Esto ha sido todo, chicos. Espero que les haya gustado. Hacen de like, suscribirse y comentar que les pareció. Chau, chau.